El pasado sábado, en el marco de los festejos por el aniversario de nuestra ciudad, Facundo Manes brindó una charla sobre el valor del conocimiento y el cerebro argentino. El reconocido neurólogo y neurocientífico formó parte de la programación del festejar azul en la Plaza San Martín desde el escenario ubicado en el veredón municipal. Manes, rector de la Universidad Favaloro, se refirió a su historia de vida y a la posibilidad de llegar, desde un lugar humilde, a recorrer el mundo gracias a la educación, que fue el tema central de sus palabras a los azuleños. Cuando estaba finalizando, una mujer se descompensó y rápidamente el neurólogo saltó del escenario y fue a atenderla hasta que llegó una ambulancia. Tras la recuperación de la mujer, terminó su charla, pero previamente la misma brindó una conferencia de prensa en el despacho del jefe comunal, acompañado por el intendente y el funcionario provincial Alex Campbell, actual subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales. Compartimos una primera parte de la conferencia de prensa. Tengo dos pasiones. Una es el estudio del cerebro humano y otra es la Argentina. Y cuando regreso al país en el 2001, después de mi entrenamiento en Estados Unidos, de trabajar en Inglaterra, el área a la que yo me dedicaba y me dedico, que es el estudio de la mente humana desde el punto de vista científico, no había una tradición en la Argentina importante. Había tradición de grandes neurólogos, grandes psiquiatras, el psicoanálisis, pero no de esta área. Y además de crear laboratorios, de repatriar a argentinos investigadores, tuvimos que empezar a divulgar esta fascinante área de la ciencia. Recordemos que las enfermedades del cerebro son la principal causa de discapacidad del mundo, más que el cáncer y más que la enfermedad cardiovascular. Y la verdad que ahora, una década y media después, podemos estar orgullosos, porque la sociedad está interesada en la ciencia, está interesada en el conocimiento del cerebro, pero también hay jóvenes investigadores que están tomando la aposta y llevando adelante este tipo de investigación y poniendo a la Argentina en el mapa internacional. Y el otro desafío es contarle a los argentinos mi historia también, que es un poco la historia de muchos de Azul, de Federico, es la historia de la educación, de la educación pública. Yo estoy acá hablando, el intendente me invita, el gobierno me acompaña, el afecto de la gente me recibe, por la educación, si no fuera por la educación yo no estaría acá. Yo nací en un pueblito de la provincia de Buenos Aires y no tenía más armas que la educación. No vengo de una elite ni económica, ni social, ni cultural, y a través de la educación pude trabajar, ser docente, investigar en las universidades más prestigiosas del mundo, luego volver a mi país, desarrollar laboratorios, institutos. Y lo que quiero contarles no es sobre mi vida, sino es contarle a los jóvenes y a los padres que están acá que el único camino es la educación. Si queremos dejar de ser un país desigual, si queremos dejar de ser un país con 30% de pobreza, tenemos que apostar a la educación. Así que voy a tratar de transmitir, en este marco de fiesta popular, mis dos pasiones, el estudio del cerebro humano y la mayor herramienta que tenemos como sociedad, la educación. Estoy seguro, además, que los argentinos tenemos que unirnos. Si acá, que estamos en forma... Bueno, inclusive, si nos ponemos a charlar con el intendente, los tres que estamos acá, y empezamos... De hecho, vamos a comer un asado después. Y en el asado, que vamos a estar todos contentos, espero, nos podemos hablar sobre el pasado, vamos a tener diferencias. El intendente con Manes, Manes con Campbell, Campbell con intendente. El pasado nos divide, los argentinos, y es lógico. Porque en todos los países, el pasado divide. Uno tiene una mirada, otra de otra, y eso es lógico. Acá lo tomamos como algo único. Los argentinos tendemos a pensar que nuestros problemas son únicos. Si incluso en el asado de hoy hablamos del presente, vamos a tener diferencias. Entre el intendente y yo, entre Manes y Campbell vamos a tener diferencias también. Y es normal, en todo el mundo hay diferencias. Los argentinos pensamos que estas diferencias son únicas nuestras, la grieta, en todos lados. Miren lo que pasa en Estados Unidos, en Inglaterra, los laboristas y conservadores. Ahora, los países que se desarrollaron y fueron inclusivos, tienen diferencias acerca del pasado, acerca del presente, lógica diferencias. Pero los países que se han desarrollado y han sido inclusivos, se han puesto de acuerdo en uno o dos temas hacia el futuro. Y es ahí donde quiero invitar a todos, no solo a Campbell y al intendente, a todos los argentinos, a unirnos para cuidar el cerebro de los argentinos, porque la malnutrición que todavía tenemos en este país que genera alimentos para 10 argentinas, la pobreza, la mala educación, impide las posibilidades de desarrollar las potencialidades. Y en eso creo que estas charlas sirven, sirven para unirnos hacia el futuro. A los argentinos nos divide el pasado y nos separa el presente. ¿Qué nos puede unir? El futuro. ¿Y qué paradigma del futuro? La educación, el conocimiento. Es que yo estoy agradecido, el intendente me agradece a mí, el agradecido soy yo de poder charlar estos temas en un marco de fiesta popular. Y ahora, como esto a veces en forma extensa es aburrida, menos mal que tenemos las pipinelas después.